El tiroteo en el OK Corral es un tiroteo que ha llegado a representar el glamour y la sangre que definieron el salvaje oeste. Enfrentando a los hermanos Earp y a Doc Holliday contra los llamados Cochise County Cowboys en Tombstone, Arizona, aquí está la verdad desordenada del tiroteo en el OK Corral. El OK Corral por Old Kinderslake Corral fue un negocio de caballerizas que funcionó en la calle Fremont de Tombstone desde 1879 hasta 1888. Curiosamente, la pelea en sí no tuvo lugar en el corral o junto a él, como su nombre indica. En su lugar, ocurrió en un terreno vacío junto al estudio fotográfico y casa de huéspedes de C.S.Fly, a seis puertas del corral. Doc Holliday, el icónico dentista convertido en pistolero tuberculoso, era un residente de la pensión. Uno de los principales instigadores, Ike Clanton, se refugió en el estudio mientras se producían los disparos. También lo hizo el sheriff del condado, John B. Han. Por cierto, las fotografías de C.S.Fly de la Tombstone de finales del siglo XIX se convirtieron en Indispensables para la Comprensión de la Vida en el Salvaje Oeste. Aunque Fly no tomó ninguna fotografía de la batalla ni de sus consecuencias, pero sí participó de un modo, desarmó al moribundo Billy Clanton. La razón por la que el tiroteo se asoció con el OK Corral sigue siendo un misterio, pero tal vez sea porque el tiroteo en el terreno valtío junto al estudio fotográfico y la casa de huéspedes de C.S.Fly no cerraba del todo. Tombstone, Arizona, era un conjunto de facciones enfrentadas y tensiones a punto de estallar. A finales de los años 1870 y principios de los 1880, contaba con dos salones de baile, una docena de salas de juego, 20 salones y, en palabras de un residente, dos Biblias. Tombstone comenzó como una mina de plata. Ed Shiflin dejó un puesto del ejército en 1877, con la esperanza de hacerse rico en las montañas. Sus amigos le advirtieron que, debido a la presencia apachea, estaba acabando su propia tumba. Demostró que se equivocaron y descubrió una rica mina de plata a la que llamó Tombstone. Alrededor de su fortuna surgió una ciudad y, en 1880, el lugar estaba repleto de caballos, con buscadores, trabajadoras sexuales y aspirantes a políticos. Los salones hacían muy buen negocio, también los mineros. La gente siguió sacando riquezas durante siete años, hasta que una subida del agua puso fin a las operaciones. Tombstone sobrevivió a muchos auges y caídas, y acabó ganándose el nombre de El Pueblo Demasiado duro para morir, porque sobrellevó la gran depresión con agallas. Los hermanos Earp son considerados como los buenos del tiroteo, mientras que sus oponentes, los cowboys del condado de Cochise, son considerados como los malos. La verdad es más compleja. Wyatt Earp era un fugitivo de la ley cuando se trasladó a Tombstone con la esperanza de hacer fortuna. De joven, robó un caballo. Luego escapó de la cárcel y se dio a la fuga, pasando de pueblo en pueblo. Tom y Frank McClory vinieron de Iowa en busca de tierras baratas para su ganado, y no eran ni mejores ni peores que las miles de otras personas que se trasladaron al oeste en esa época, con vista en el destino manifiesto. Uno de los principales conflictos entre los Earp y los cowboys era bastante mundano. Los cowboys estaban alineados con el Sheriff Behan. Wyatt quería el trabajo de Behan. Virgil, el hermano de Wyatt, había encabezado una campaña para imponer restricciones a las armas de fuego. Las tensiones aumentaron, pero en esta historia no hay villanos ni héroes, solo hombres con intereses propios empeñados en imponer poder y riqueza. En marzo de 1881, la carroza de Sandy Pop fue asaltada por hombres. Los Earp sospechaban que los hermanos McClory estaban detrás del robo. Los McClory estaban igual de convencidos de que eran los Earp, con la ayuda de Doc Holliday. Virgil Earp estaba ocupado haciendo un trato con Ike Clanton, uno de los cowboys. Virgil, deseoso de parecer un duro agente de la ley antes de las elecciones, acordó dar a Ike todo el dinero de la recompensa si entregaba a los culpables. Clanton aceptó, pero King, Leonard y Crane terminaron muertos antes de que Virgil pudiera capturarlos. Wyatt Earp, que también se presentó a las elecciones y sabía que Ike Clanton era de naturaleza persuasiva. Se acercó al vaquero y le sugirió que fingiera un robo de carruajes. Él y Doc Holliday asustarían a los ladrones, y nadie saldría herido. Clanton se negó a participar, y la mala sangre siguió acumulándose. Cuando los Earp arrestaron a los cowboys Frank Stilwell y Pete Spence por robar una carroza en Bisbee, los cowboys juraron vengarse. Wyatt Earp suele llevarse toda la gloria. Pero según la mayoría de los estudiosos, el verdadero protagonista fue Virgil Earp. Virgil sirvió como soldado de infantería en el Ejército de la Unión en la Guerra Civil, antes de dirigirse al oeste para unirse a sus hermanos. Rápidamente se hizo una reputación como un agente de la ley eficaz y sensato, obteniendo insignias tanto en Prescott, Arizona, como en Tombstone. El objetivo de Virgil en Tombstone era poner fin a la oleada de robos de carruajes que aterrorizaban a la población, y sus habilidades como francotirador le ayudaron en gran medida a lograr su objetivo. Aquel fatídico día de octubre de 1881, Virgil intentó que los cowboys soltaran las armas. «¡Arriba tus manos, quiero tus armas!" No lo hicieron y se produjo un tiroteo, en el que Virgil continuó descargando su arma incluso cuando recibió una bala en la pierna. Nadie sabe qué armas se usaron, aunque es casi seguro que todas eran armas de pólvora negra, cuyo humo habría aumentado la confusión. Varios traficantes de armas antiguas se beneficiaron de la venta de armas usadas en la escena. Un revólver Colt 45 de acción simple que se dice que perteneció a Wyatt Earp se vendió por 225 mil dólares, y una escopeta que presuntamente usó Holliday se vendió por 150 mil dólares. Pero la autenticidad de estas armas sigue siendo objeto de debate. Los agentes de la ley de la época solían llevar revólveres de una sola acción. Holliday presuntamente utilizó una escopeta de doble cañón del calibre 10 que le regaló Virgil. Todos los cowboys afirmaron estar desarmados en el momento del tiroteo, pero, con la excepción de Ike Clanton y Billy Clyburn, que huyeron, esto es falso. Frank McClory y Billy Clanton fueron hallados muertos con revólveres Cold Frontier en sus manos. Tom McClory fue casi con toda seguridad víctima del arma de Holliday. Su cuerpo estaba agribillado con al menos 12 heridas de perdigones. Como enemigos de los Earp, los cowboys del condado de Cochise han sido retratados como hombres malvados, pero en su mayor parte, los lugareños los consideraban más una molestia que un grupo de verdaderos villanos. El pelotón, que llegó a contar con 300 miembros en su época de esplendor, se especializó en el robo de ganado y en atracos de poca monta. Recorrieron los pueblos del territorio de Arizona, blandiendo sus pistolas y metiendo miedo a mujeres, niños y predicadores, y se convirtieron en enemigos acérrimos de los Earp, que querían meter en cintura a los llamados cowboys. Entre 1879 y el tiroteo de 1881, se produjeron incidentes de robos de caballos y represalias entre los Earp y los cowboys, la mayor parte de los cuales pusieron en evidencia a los McClory's, y Clanton's y a otros cowboys. Pero es posible que Hollywood y los historiadores se hayan equivocado. I. Clanton, la figura más demonizada de la historia, dirigía una cafetería y Tom McClory estaba desarmado en el tiroteo. La mayoría de las versiones de la historia del OK Corral atribuyen la culpa del tiroteo al vaquero I. Clanton, quien, según la tradición del salvaje oeste, amenazó con matar a los Earp por meterse en su camino de robo de ganado. En los días previos al tiroteo, los cowboys, los Earp y Doug Holiday estaban bebiendo e intercambiando amenazas, y a Clanton se le escuchó en más de un salón de Tombstone decir a los clientes que planeaba disparar a los Earp en cuanto consiguiera un arma. Pero Clanton era conocido por hablar mucho, y según sus familiares supervivientes, los Earp y Doug Holiday eran los verdaderos instigadores, robando carruajes y acosando a los Clanton y McClory's. Lo más probable es que la verdad se encuentre en un punto intermedio. Lo que se sabe es que, después de una noche de bebida, los Earp y Holiday se enfrentaron a Clanton y sus cowboys en un tiroteo histórico que mató al hermano de Ike y manchó la reputación de Ike para siempre. Ahora se le suele calificar de cobarde porque, tras presumir su destreza como pistolero, huyó del lugar de la batalla y presentó cargos contra los Earp y Doug Holiday. Los cuatro hombres fueron absueltos, y Ike Clanton fue asesinado por la policía en 1887. Wyatt Earp describió a los cowboys del condado de Cochise como gente de poca monta y ladrones de vacas. La ciudad lloró a Billy Clanton y a Tom y Frank McClory con 2,300 personas presentando sus respetos en el transcurso del día de conmemoración. El cortejo fúnebre se extendió a lo largo de dos manzanas, y estaba compuesto por 300 personas a pie, 22 carruajes y varios hombres a caballo. Una banda de música encabezó el recorrido hasta el cementerio, el cementerio donde fueron enterrados los hombres, Poothill. Se llama así porque las personas enterradas allí solían morir con las botas puestas. Algunas historias del salvaje oeste son exageradas, pero en los meses que precedieron al tiroteo del OK Corral, así como en los meses siguientes, nadie fue acusado de un crimen. Los enmascarados robaban carruajes y se salían con la suya, o en el caso de los forajidos sospechosos del robo de la carroza de Sandy Bob, fueron asesinados antes de ser juzgados. Los hombres se tomaron la justicia por su mano, lo que significa que, después de que los Earp y Doug Holliday fueran exonerados por los asesinatos de Billy Clanton y los hermanos McClory, Morgan Earp fue asesinado a tiros en una taberna. Wyatt, jurando vengarse de su hermano, reunió una partida y abatió a Frank Stilwell y sus cómplices a sangre fría. Los relatos sobre el tiroteo variaron mucho, dependiendo de las alianzas de cada publicación con los combatientes. Tombstone Epitaph estaba del lado de los Earp y Nugget de los Cowboys. El nombre de Epitaph hizo que muchos bromearan con que estaría muerto en un año, pero el periódico demostró ser resistente, en parte debido a la misión del fundador John P. Clum de usar sus páginas para librar a Tombstone de la corrupción, así como de los Cowboys de Cochise. Clum no era del todo puro en sus motivos. Epitaph, además de alinearse con los Earp, también estaba en los intereses mineros de la ciudad. Nugget, en cambio, defendía a los Cowboys, y en su cobertura del tiroteo era descaradamente parcial contra Holliday y los Earp. En un artículo sobre las secuelas de la batalla, el escritor se esfuerza por la credulidad con respecto a los Clanton, afirmando, no tenían fama de ser pendencieros, sino que eran conocidos como hombres luchadores, y generalmente se comportaban de forma tranquila y ordenada cuando estuvieron en Tombstone. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.